Apasionados, el deporte como forma de vida. Ella es Ivana, tiene 34 años y se dedica a la disciplina del atletismo de fondo. Comenzó hace cuatro años aproximadamente. Tiene una rutina muy compleja día a día con esquemas de dos hasta tres turnos a veces y es muy duro porque a veces está cansada y tiene que entrenar y poder cumplir con todo al pie de la letra con estos entrenos. Para mí, obviamente es lindo sentir que por ahí son los resultados de la dedicación que uno le pone al entrenamiento, al tiempo que por ahí destina para entrenar y quizás por ahí sentía que dejaba de estar con mi hijo por ir a entrenar, que era algo que siempre me pesaba en un principio y bueno, era ver los frutos, mi hijo me acompañaba, mi esposo también, entonces era disfrutar de esos resultados. Como entrenadora, la verdad, tengo un grupo running, un grupo muy lindo, SGO se llama. Me siento muy contenida con las chicas, somos todas mujeres, la pasamos de 10. A veces disfruto mucho del crecimiento de ellas y a la vez crezco con ellas, así que la verdad que es algo que disfruto un montón y por supuesto que en unos años obviamente lo voy a seguir haciendo, es algo que me encanta y no quiero dejar de hacerlo. En cuanto al atletismo local en Santiago, pudo obtener un subcampeonato a nivel nacional y así quedarse con una medalla de plata y hacer historias, algo que no pasaba hace dos décadas en la provincia. El atletismo de fondo, la mujer explota su máximo rendimiento entre los 30 y 40 años, así que bueno, esta era la oportunidad de aprovechar y afrontar todas las adversidades que se pongan en el camino. Son muchas emociones, es como una montaña rusa de emociones correr. Cuando estoy en la pista se siente mucha paz, el silencio, hay veces que cuando por ejemplo estoy sufriendo durante el entreno, es escuchar mi respiración ahogada, es escuchar mis pasos en el pavimento, es a veces me siento muy fuerte, hay veces que me siento cansada pero no aflojo. Generalmente correr da una sensación de libertad, de fortaleza para mí. Generalmente correr da una sensación de libertad, de fortaleza para mí. Conozco a Iván hace 18 años, ella es mi esposa, junto a nuestro hijo, la acompañamos en el día a día en este proceso de cumplir un sueño.